¿Cómo están señores? Bienvenidos, buenas noches. Hoy en nuestro 8 Magazine Extra del fin de semana del domingo vamos a seguir contándoles muchas cosas. Algunos temas habituales, como por ejemplo la gastronomía, otros temas diferentes, vamos a hablarles de maratón, vamos a hablarles de perros, de un deporte muy invernal, además con invitados muy interesantes, de diabéticos. Bueno, tenemos muchas cosas. Antes de nada, les decimos dónde estamos. Estamos en Adams, estamos en la calle San Agustín. Desde aquí seguimos haciendo nuestro programa, además con una indumentaria muy propicia, por ejemplo, para una época como esta, en la que estamos a punto de entrar, las navidades, para poder estar elegantes, sobre todo nosotros, porque desde aquí desde Adams toda la moda masculina la tienen en pleno centro de León y además con las últimas tendencias, por supuesto. De Adams les hablaremos dentro de unos minutos, pero antes, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Cocina con Sergio, Macaco Maluco, Cocialda. Lo que tenemos, y a ver si tienes alguna idea. Bueno, con esto tengo 50.000 ideas, pero muchas ideas, la verdad, es que hay un montón de cosas, pero ¿qué quieres que te haga? Pues a mí me encanta el pollo, ¿qué te parece el pollo? ¿Qué pasa con el pollo? Vamos a ver, esto se va a llamar cocienda del pollo. Hay un deporte en el que los perros tiran de los trineos en las zonas en las que hay nieve principalmente, su nombre es Muxin. Vamos a charlar con Roberto, es un practicante de este deporte, lo practica, nos viene a hablar de ello y nos lo cuenta en nuestro magazine. Entrenamos dos o tres veces por semana, depende de si ahora tenemos, este fin de semana, tenemos dos competiciones, una en Burgos y otra en Ponferrada, van a ir a, unos corredores van a ir a Burgos, otros corredores van a ir a Ponferrada, y la verdad es que contra más entrenamiento tengamos y hagamos mejor con los perros. Otro deporte es el running. Bueno, imagínense ustedes que tienen que planificar de aquí a 10 meses hacer la Maratón de Atenas. ¿Estarían preparados? Bueno, pues nuestro invitado hizo hace tan solo unos días la Maratón y lo preparó en este 2016, sin ser profesional. Correr es vivir y nunca mejor dicho, nos va a contar su historia. Bueno, pues esta es la medalla que entregan a todo aquel que termina la Maratón. Lo que se viene llamando la finisher, pues esta es la que acredita el haber terminado. Cógela un momento, verás que pesa un poco, pero tampoco mucho. Bueno, pues sí, ¿por qué? Con decirte que yo cuando crucé la meta y me la colgaron encima, casi me caigo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. La Cámara de la Propiedad organiza todos los años un concurso de fotografía en la que participando se pueden llevar un premio. Hay que decir que en esta edición, la edición de este año, con una exposición que está en el Museo de León, ha tenido el triple de participantes que en años anteriores. Estuvimos el día de la inauguración. Durante todos estos días pueden visitarla. La arquitectura se convierte en protagonista de una exposición de la que podremos disfrutar en el Museo de León hasta el 11 de diciembre. Aquí podremos ver algunas de las obras que se presentaron en el segundo certamen de fotografía urbana contemporánea leonesa. Castillo Grupo también es protagonista en el programa de hoy, como todos los domingos. Las recomendaciones para poder quitar el hielo, la escarcha de la luna de sus vehículos. Hay formas correctas de hacerlo y hay cosas que no deben hacer nunca. Eso es lo que salimos a preguntar. Si saben cómo quitar esta escarcha, este hielo de la luna de los coches. O una tarjeta de crédito que es sin usar o de esas que son ya pasadas, se hacen así o hay también como una especie de escobilla que tiene una goma para limpiar. Pero eso hay veces que el hielo no lo lleva. Hoy tenemos sección de si quiero, hoy tenemos sección de bodas. Nos vamos a centrar con las joyas. Nos vamos a acercar hasta Artejoya, que tiene todo lo necesario para ese gran día. Y por último vamos a hablar de las personas que tienen diabetes. Hay una asociación aquí, León, que ya tiene unos años de historia. El pasado 14 de noviembre se celebró su Día Mundial, el Día Mundial de los Diabéticos. De las personas con diabetes, porque quieren diferenciar ese tipo de cosas. Saben que tienen esa enfermedad. No les impide a día de hoy, gracias a las tecnologías y a los controles, hacer un día a día muy normal. Pero queremos conocer la asociación y qué labor hacen para todas aquellas personas que tienen diabetes. Bueno, hasta ahora siempre las personas que tenemos diabetes se nos ha tratado como diabéticos. El ser diabético es una característica de las personas. Puede uno ser alto o bajo, pero cuando uno tiene una enfermedad, a nadie que tiene un cáncer se le dice que es canceroso, sino que tiene cáncer. Pues nosotros tenemos diabetes, no somos diabéticos. Estos son todos los temas que tenemos para el programa de hoy. Desde aquí, desde Adams, una obra, una reforma que han hecho desde Ingenova. Pero con toda la moda para estos días, así que acérquense si quieren hasta aquí, hasta la calle San Agustín. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. ¡Viva México! Disfruta de la comida al más puro estilo mexicano en cielito lindo y cielito mío. Tacos, burritos, nacho, quesadilla, guacamole y todo con recetas tradicionales. Ambientado con una decoración a la que no le falta detalle. Para terminar, no olvides pedir un buen margarita, una deliciosa chelada o uno de nuestros cócteles. Ven a visitarnos y viaja a México sin salir de león. Cielito lindo y cielito mío, ¡y qué rico! La vida está llena de sonidos que no te puedes perder. Si tienes problemas de audición, no esperes más. Fonacústica es tu centro auditivo en León. Adaptación de audífonos, estudios audiológicos, ayudas técnicas y un amplio número de servicios a su disposición. Soluciones personalizadas y personal altamente cualificado para encontrar siempre la mejor respuesta a tus necesidades. Más información en www.fonacústica.com y también en nuestra página de Facebook. Renón León Móvil, tu concesionario Renón Dacia en León. Ven a descubrir los nuevos Renón Megane, Talismán, Space y Catjar y toda la gama Dacia. Somos especialistas en vehículos seminuevos y de ocasión de todas las marcas. Y por supuesto, los profesionales más cualificados y la más avanzada tecnología para el mantenimiento de tu Renón o tu Dacia. Renón León Móvil, Alto del Portillo, Valde la Fuente, León. Renón León Móvil, Alto del Portillo, Valde la Fuente, 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 Valde la Fuente. No busques más, tu estilo de ropa está en Cota León. Acércate a nuestras tiendas en Pasaje Cine Marí 2 y en Lope de Vega 2. Descubre las últimas tendencias a unos precios insuperables. Y si eres hombre, Cota León también ha pensado en ti con su sección de caballero. Cota León, todo por menos de 25 euros. Cota León, todo por menos de 25 euros. Castillo Grupo, nos guardas el secreto. En la calle Antonio Machado de Navatejera descubre el mandil de la abuela. Son la tercera generación de una empresa que comenzó su andadura en 1968 como pioneros, vendiendo telas al peso en León. Actualmente es la mayor exposición de telas de la ciudad, donde las ganas y la ilusión son su forma de trabajo en el día a día, para que los clientes encuentren en el mandil de la abuela su tienda de confianza. ¡Qué fastidios son persianas metálicas Salamanca! Claro, somos especialistas en la seguridad de nuestros clientes. Llevamos más de 80 años haciendo persianas de seguridad, puertas de garaje, puertas extensibles, todo tipo de automatismos. Además, llevamos el mantenimiento de comunidades particulares y somos la única empresa en León con servicio de urgencias las 24 horas. Conoce todos nuestros productos en persianasalamanca.com o da a Me Gusta en nuestro Facebook. Bueno, salvo tú. Lechelar patrocina 8 Magazine León Extra. Ya estamos de vuelta de publicidad. Vamos a comenzar con gastronomía. Además, gastronomía de la que nos encanta. La suya, la que tienen ustedes en sus casas, porque nosotros nos acercamos a cocinar con ella. Nosotros ponemos el cocinero, ponemos las cámaras, ponemos el montaje del programa, la emisión del programa. Ustedes ponen la cocina y la casa. Si quieren, claro, que nos acerquemos a cocinar. La sección se llama Cocianda. La presenta Sergio, alias Macaco Maluco, alias Tílico. Y algún alias que le queramos poner, que no pasa nada, porque ya de tener dos, pues no hay ningún problema por tener tres. Pero eso no es lo importante. Lo importante es cocinar con lo que ustedes tienen. Y no está preparado, se lo aseguramos. Esta es la primera entrega, o mejor dicho, la primera parte de la entrega del programa de hoy. Ingenova es Trabajo integral Experiencia en el sector Insonorización Diseño Ingenova es la solución Bueno, chicos, aquí estamos en una edición más de Cocianda. Hoy nos toca cocinar a la casa de Javi y vamos a ver lo que nos encontramos. Así que a tocar y timbre, empezamos esto ya. Hola Javi, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, Dios mío, no hace falta que sea tan colegial, ¿eh? Porque si no voy a tener que cocinar ahí en plan serio. Y no me gusta cocinar en plan serio. Bueno, oye, la entrada a la casa es maravillosa. Así que no vamos a ponerte más nervioso. ¡Amervioso! Y nos vamos directamente a la cocina y me dices lo que tienes. Venga, vas para adentro. Pero me habías dicho que tu padre no está, ¿no? No está, mis padres, así que... Bueno, vaya pedazo de cocina tienes, macho. Increíble. Sí. ¿Qué es lo que...? Lo que tenemos y a ver si tienes alguna idea. Bueno, con esto tengo 50.000 ideas. Pero muchas ideas, la verdad. Es que hay un montón de cosas. Pero ¿qué quieres que te haga? Pues a mí me encanta el pollo. ¿Qué te parece el pollo? ¿Qué pasa con el pollo? Esto se va a llamar Cocianda del Pollo. Pues hemos cogido la verdura, que es lo que habitualmente yo siempre cojo, de lo que ellos tenían hecho. Los tomates son de su madre. Así que nada, lo único más trabajoso que voy a tener aquí es que el pollo está entero, está ahí, voy a tener que cortarlo y todo demás. Y aquí, bueno, hoy voy a tener que dar mis dotes de cocinero, cómo se parte un pollo y todo demás. Así que nada más, voy a lavarme las manos, voy a ponerme un uniforme de trabajo que es muy importante porque el señor Genova, que es el dios de todos, me va a pegar si no lo pongo. Así que lavo las manos, me pongo el mandil y empezamos a trabajar. Bueno, pues nada, vamos con el caldo. De la parte del caldo he cogido, de la parte verde del puerro, que lo tengo aquí, que como podéis ver lo tengo que limpiar todavía. Vamos a limpiarlo y todo lo que es las partes así verdes, vamos a poner un trocito, dos verduras, vamos a poner el ajito, un trozo de guindilla y el puerro y con eso ya me sirve para el caldo. Bueno, ya tenemos todo preparado, como podéis ver, hemos lavado el puerro, lo corto así, siempre para poder hacerlo así y lavarlo hasta el último trocito de arena, tierra que tenga. Lo que vamos a hacer aquí, he conservado un poco de la piel para que me suelte todo el sabor del pollo. Como es un caldo, aquí coja un poquito de fuego, le echamos agua y yo te digo que este caldo, en realidad entre 5-10 minutos tenés un caldo de pollo natural sin tener que... Ah, bueno, entonces hace rápido, ¿no? Es que es una estupidez comprar caldos, lo que pasa que la gente como es así de cómoda, pero un caldo se hace muy rápido, en serio. A nuestro amigo Sergio le dejamos ahí con los platos, entre fogones, para luego después... Puedes ver el desenlace, el plato que nos ha preparado en el Cocianda de hoy. Mientras lo va haciendo, nosotros nos vamos a centrar ahora en la seguridad vial. Gracias a Castillo Grupo les enseñamos o les hablamos de recomendaciones, en este caso, para eliminar el hielo de la luna de su vehículo. Si lo dejan a la intemperie por la noche, será muy normal. Bueno, pues hay formas y formas de quitar ese hielo. Primero hemos salido a la calle y hemos preguntado si tienen algún método especial. Y luego les decimos cuáles son las mejores y también cuáles son las que nunca deben hacer, con las que nunca deben quitar el hielo de la luna de su vehículo. De cara ahora al invierno, cuando dejamos el coche aparcado en la calle, siempre se nos congela la luna. ¿Algún truquillo que me puedas dar para descongelarla, para poder ya ponernos en marcha? Pues ahí sí que no te sé decir, porque no es mi caso. Así que ahí no sé, no sé, no tengo ni idea. ¿Y tú qué haces para que no se nos congela la luna? Yo es que el mío duerme en cochera, entonces no... Bueno, pues yo prácticamente no lo dejo fuera, ¿no? Pero tengo una espátula de plástico y con eso pues limpio el cristal. Pues si llevas una raqueta, bien. Y si no, bueno, pues lo que no es conveniente es echar agua caliente y cosas de estas, por lo que yo he oído, porque puede saltar y reventar algo de estas. Exactamente. Sí, sí. O una tarjeta de crédito que es sin usar o de esas que son ya pasadas, se hacen así o hay también como una especie de escobilla que tiene una goma para limpiar, pero eso hay veces que el hielo no lo lleva. Bueno, hay líquidos o algo que no deben de ser buenos, pero yo normalmente es antes cuando eso, ponía un cartón delante y ya estaba, por la mañana cuando eso quitaba. ¿Y funcionaba? Quitaba, sí, sí, la helada se quita. Echar agua caliente para que se descongele, se puede tapar por la noche, no sé, no se me ocurre nada más, no sé si nada más, pues se me ocurre nada más. Pues no sé, con el alcohol a mí me han dicho que se quita bien el hielo o sí. Antes no lo sé, creo que hay algún líquido. Probablemente anticongelante. Sí, hay algo para echar, pero si no, pues a mí me han dicho que con el alcohol o si no, pues con un CD a veces se rasca con la funda. Aprovechar el agua caliente es mala idea, se puede partir el cristal, ¿no? Exactamente. Ya han visto que los guioneses nos han dado algunos truquillos para deselar la luna delantera del coche que nosotros desconocíamos. Si quieren asesorarse, si quieren consultar, siempre pueden hacerlo en el blog de Castillo Grupo. Nuestros compañeros y amigos que siempre nos asesoran y se preocupan por el buen funcionamiento de nuestros vehículos. Bueno, la recomendación es que desde Castillo Grupo, por supuesto, siempre les ofrecemos, en este caso, para poder eliminar ese hielo, ¿no? Bueno, ese hielo se descarcha muchas veces de la luna de una forma correcta. Vamos a hablarles de la diabetes. Y además, porque hace tan solo unos días se celebró el Día Mundial de los Diabéticos. Estamos con el presidente, con el presidente de la Asociación Diabetes de León. Estamos con Nicolás Damos, gracias por venir. Gracias a vosotros. Vamos a matizar, porque es la Asociación Provincial de Diabéticos en un primer momento, pero esa terminología es la que, ya me comentabas ahora, que os gustaría cambiar. Explícanos. Bueno, hasta ahora siempre las personas que tenemos diabetes se nos ha tratado como diabéticos. El ser diabético es una característica de las personas, ¿no? Es el ser, puede uno ser alto o bajo, pero cuando uno obtiene una enfermedad, a nadie que tiene un cáncer se le dice que es canceroso, sino que tiene cáncer. Pues nosotros tenemos diabetes, no somos diabéticos. Con eso tratamos de, primero, cambiar esa terminología para que, de alguna manera, vayamos a no vivir para la diabetes, sino vivir con la diabetes. Entonces, el nombre de la asociación hasta ahora es Asociación de Diabéticos de León, pero, lógicamente, vamos a tratar de cambiarlo, igual que lo ha cambiado la propia Federación Nacional, que pasó de ser Federación de Diabéticos Española a ser Federación de Diabetes Española. ¿Cuántos sois aquí en la asociación? ¿Muchos? No, en la asociación somos pocos. La asociación, pues, como todo tipo de asociacionismo, y en León, concretamente, pues es una cosa muy, la gente muy reacia, ¿no? Somos 210 socios en la provincia, o sea, en León, comarca, porque, lógicamente, existen otras asociaciones, como es la de La Bañezas, Torga y El Bierzo, que también tiene su número de socios. Nosotros, aquí en León, desde luego, somos pocos para lo que debería ser esta asociación. ¿Desde cuándo está funcionando? Tuvo un primer funcionamiento allá por los años 80, luego, en el año 95, bueno, se desapareció de alguna manera, y en el año 95 volvió a constituirse la asociación. Un grupo de personas, nos juntamos, y bueno, se creó la asociación, y bueno, ha estado tirando poco a poco, porque es muy difícil, es muy difícil la falta de tiempo, la falta de recursos, pues te impiden muchas veces poder llegar a todo lo que quisieras hacer en la asociación. Importante conocer una asociación de estas características. Vamos a centrarnos un poco, si te parece, en lo que habéis hecho el pasado día 14, porque, entre otras actividades, tuvisteis una charla en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León, ¿no? Sí, en colaboración con el Ayuntamiento de León, y aprovechando que el Ayuntamiento tiene su León saludable, bueno, pues hicimos una charla, una charla-coloquio, donde, bueno, la verdad que ha sido un éxito total, porque es un salón de más de 200 personas, y se llenó, cosa que, de verdad, es grato, es grato ver tanta gente, y, además, como lo que tratábamos era de hacer más que una conferencia de un discurso, era hacer un coloquio, hubo muchas preguntas en el acto, que, bueno, pues fueron respondidas por el jefe de endocrinología del Hospital del Caule, y la gente salió muy contenta y muy satisfecha. Teníamos previsto otras actividades junto con el Colegio de Farmacéuticos, pero, por último, ahora tuvimos que suspenderlas, eran unas pruebas de glucemia y una conferencia también, pero, lógicamente, para no estar una sobre otra, pues suspendimos, y ahora vamos a ver si las hacemos un poco más adelante. Bueno, pues ya nos informaréis, por supuesto, para darlas a conocer. Pues sí, os informaremos, porque, aunque el Día Mundial de la Diabetes ha sido el día 14 de noviembre, nosotros consideramos que el día, para nosotros, son todos los días, porque convivimos con la enfermedad todos los días. ¿Qué intentáis hacer en la asociación? ¿Qué iniciativas lleváis a cabo? ¿Por dónde os gustaría ir de aquí en un futuro, en la asociación de aquí de León, de la ciudad de León? Hombre, yo, hay dos cosas. Una es la que nos gustaría y otra la que podemos estar haciendo. Lo que estamos haciendo actualmente, pues es, lógicamente, todas las personas, cuando debutan, pues tienen una referencia, bien a través de los centros médicos, o bien porque se preocupan y hoy día con San Google, enseguida lo ves y pasan a vernos. Lógicamente, lo que tratamos de hacer es de informarle a la gente, de darles una información, no de qué es lo que tienen que hacer, sino de las experiencias que nosotros hemos tenido y, sobre todo, tranquilizarlos, porque cuando una persona debuta con la diabetes, se le hace muy duro. Es muy duro cuando tú vas a un médico y te dicen que tienes diabetes y que a partir de ahí tienes una enfermedad crónica ya para toda tu vida, que tienes que convivir con ella, que tienes que limitarte en algunas cosas y que también se te mete mucho miedo en el cuerpo, que si vas a poder tener problemas, que si te van a cortar una pierna, que si vas a tener problemas de riñón. Esos miedos, lógicamente, lo que tratamos de hacer es de apaciguarlos, de tranquilizar a la gente. No, es así, si se hace una vida normal. Exactamente. Si haciendo unas cosas normales hoy por hoy no tendría por qué haber ninguna complicación. La vista también. La vista, los riñones, las arterias, quiero decir, todo eso te puede afectar, pero lógicamente es ante un mal cuidado. Teniendo un buen control, como cualquier persona, puedes vivir tranquilamente muchísimos años y de una manera correcta. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros si con esto ya terminamos? Bueno, pues nosotros la sede la tenemos aquí en Gran Vía de San Marcos, en el número 5, en la segunda planta, o bien a través de los teléfonos, del teléfono móvil, que como no podemos estar allí todos los días, tenemos un móvil para cuando llame a la gente poderles atender, el 691-2011-57. Es de la forma que cuando alguien necesita algo, pues eso. También quería, me decías antes, de futuro. Hombre, lo que sí nos gustaría es poder tener más tiempo, más recursos, no solamente económicos, que también se necesitan, sino recursos humanos para poder llegar a más sitios, a más gente, para poder llegar a los colegios, sobre todo porque cuando los niños también debutan en la diabetes, hay niños de 20 y tantos años. Por desgracia, hay muchos. Hay muchos. Estamos teniendo una media de 10, 12 personas al año, niños, pero menores de 5 años, que están debutando con la diabetes, y es muy difícil, porque ahí sí que para pincharse en el dedo, no les encuentras dedos, porque son 6 y 7 pinchazos al día, lo que tiene que hacer un niño. Es un tema delicado. Supongo que la alimentación o la mala alimentación provoca este tipo de cosas. La mala alimentación lo que provoca es la diabetes tipo 2, porque la diabetes podemos determinar como diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es aquella que el páncreas desde un principio no funciona, y la diabetes tipo 2 es la que se produce más bien por el sedentarismo, la obesidad, el no hacer las cosas correctas, el paso del tiempo, pues se da más en personas mayores, que lógicamente es un deterioro que va sufriendo el páncreas. Como cualquier máquina, si no la cuidas, se va deteriorando y ese deterioro pues va al final a causarte que no se produce la suficiente insulina o insulina con la calidad suficiente para poder transformar los hidratos de carbono y por lo tanto se te pasan a la sangre. Todo un tema muy interesante sin duda, el azúcar está en boa constantemente, por la alimentación, ya saben que ahora prácticamente todos los productos que comemos tienen azúcar, azúcar añadido, que eso es una realidad y que en cierto modo hay que intentar controlar, porque el exceso de azúcar, aunque no tengas diabetes, siempre puede ser perjudicial, pero lógicamente para vosotros con más razón. Por eso la asociación que nos ha dado un poco de información para que aquellas personas que se encuentren en esta situación por desgracia, bueno, que sepan que hay un grupo de personas que les van a ayudar y les van a enseñar, por lo menos les van a quitar los miedos que hay lógicamente cuando se entra en un mundo inexplorado como es el mundo de la diabetes. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Y que salga todo muy bien. Encantado. Y que continuéis evolucionando con Nicolás Ramos, presidente de la asociación Diabetes. Lo vamos a intentar. Seguro que sí. Antes de continuar, vamos a darles también unas imágenes bonitas, las que nos mandan todos ustedes, las que les pedimos que nos manden a través de las redes sociales para poder participar en este concurso Otoño en Media Planet desea el hashtag en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. El ganador de la fotografía se llevará pues una estancia para dos personas en Las Caldas, en Oviedo. Hay que ver qué bonito es el otoño. Pero más lo es desde un hotel termal de lujo. Mándanos tu foto otoñal de León con el hashtag Otoño en Media Planet y mencionando nuestra cuenta y las publicaremos todos los fines de semana en nuestro 8 Magazine Extra. La mejor de todas se llevará una estancia para dos personas en el hotel Las Caldas Villa Termal en Oviedo con todos los lujos que ofrece un 5 estrellas. Participa y vive el otoño con Media Planet. Este año la 8 León dará las campanadas en la localidad de Boñar en Marrosa Posada y Carlos Ochoa serán los encargados de despedir este 2016 y dar la bienvenida a un año nuevo cargado de muchos proyectos e ilusiones. Come las uvas con la 8 León. Próximamente desde Boñar. Vaya nombre más singular yo no pensé que tuviéramos un pueblo que se llamara así. ¿Y cómo fue la llamada para nombrarte subdelegada de gobierno en la provincia de León? Entre semana lo que hacía era trabajar. ¿Y por qué Partido Popular, Teresa? El primero fue un niño que falleció pero después del niño tuve una niña, otra niña y un niño. Nonia, Jimena y Pelayo. Muy leones todo. Y de la muerte de Sergio nunca me he quejado, de hecho lo integramos en nuestra normalidad. Los niños conocieron que tuvieron un hermano, yo siempre digo que desde entonces llevo zapatos de cemento y voy pegada a la tierra. A mí me han dicho que tú en la casa eres la blanda y Carlos es el duro. Yo a Carlos lo conocía porque éramos compañeros pero me caía como un tiro. Has hecho solfeo, pintas, hiciste ballet, cosías, has sido modelo. Pero yo entre lista y guapa siempre decidí ser lista, o sea, yo no tenía tampoco mucho interés en gustarles a los chicos. Hola Isaac, muy buenas. Yo sé que Bernardina aunque no quiere salir nos ha preparado unas alubias riquísimas para comer. Pensaba yo que me iban a mandar al Jesús Puente con la caravana del amor cualquier día. No te quedes fuera. Únete a 8 Magazine Extra en Twitter y Facebook. Sé el primero en enterarte de todas las novedades y comenta y opina a través de nuestro hashtag. Además, puedes volver a ver y compartir los programas a través del canal de YouTube de FilTV donde encontrarás todos nuestros programas. Únete a la comunidad extra. Ya estamos de vuelta de publicidad. Vamos a acercarnos hasta la casa en la que Telico hoy está preparando su plato. Ya saben que en Cocianda elaboramos los platos con lo que ustedes tienen en sus propias casas. Le dejamos hace unos minutos haciendo este plato a ver cuál es el desenlace. Ingenova es Trabajo integral experiencia en el sector insonorización diseño Ingenova es la solución. He tenido una idea como el pollo me he dado cuenta que puedo hacer un majao para hacer el majao que voy a hacer un majao es coger el ajo, la cebolla, todo lo demás, machacarlo bien, echar la pimienta que quieres echar y cuando esté el pollo haciendo, para un pollo por ejemplo, es buenísimo. Vamos, es la mejor manera que el pollo coja un sabor increíble. Bueno, pues una vez que empezamos a machacarlo muy despacio, una vez que ya lo tengas aquí prácticamente todo mezclado, pues ya vamos dando caña para que se coja una textura pastosa que se mezcle todo, vamos. El caldo ya está hecho que lo tenemos aquí, lo vamos a dejar aquí reposar mientras vamos a empezar a dar paso con todo lo que es el proceso de pollo ya. Ya tenemos el caldo, ya tenemos el majao, lo que es toda la preparación, tenemos al encendidor de la casa trabajando que por primera vez se está peleando unas patatas y una zanahoria. Hombre, hay que aprender, ¿no? A ver lo que me sale de ahí. Y ahora vamos a sofrir el pollo y vamos a empezar con el proceso de lo que hay que hacer con este pollo. Bueno, vamos a poner el pollo para que coja color. En el fuego de atrás vamos a saltear las verduras que he dicho que no voy a poner todas las verduras en este pollo pero que hace como este pollo va a quedar muy rico y mola mucho comerlo con un arroz. Le voy a echar un poco de arroz en aquella verdura y va a hacer un arroz con verdura como siempre que vamos. No paro de hacer arroz con verduras y pollo en este programa es lo único que hago. Ya tengo un colorcito el pollo. Voy a poner lo de majao tenemos ahí lo que es el mortero que está totalmente impregnado para quitarlo lo mejor es coger y ponerlo aquí. ¿Vale? Este poco que hay aquí lo vamos a quitar con un poco de vino blanco lo ponemos aquí dentro un poco de vino blanco aquí en el majao que nos ha sobrado. Lo que queda rico de este pollo son los procesos que es decir podemos coger y poner todo esto a la vez no va a saber igual. Si se hacen los refritos las patatas como lo vayas poniendo es cuando luego coge un sabor increíble. Voy a poner la patata que queda voy a poner puerro voy a poner pimiento y todo esto ya prefiero yo que me lo haga con la salsa y todo más. Le voy a dar un poco de caña a tope porque he echado la verdura pero quiero que me vaporice un poco del alcohol que me ha salido un poco pero quiero que me salga un poco más y luego ya he hecho el caldo la tapa y creo que en 5 o 10 minutos lo tenemos el pollo. Con las ganas. Voy a ponerme con el arroz ¿vale? Que también otros 5 o 10 minutos que decir. En el arroz vamos a poner el tomate que queda Ahora ya nos sentamos a la mesa despedimos el programa y el plato solo me falta el arroz así que nada ya nos vemos directamente a la mesa ¿vale? Bueno este ha sido el quinto o sexto creo que séptimo plato de pollo que he hecho y arroz en Cocianda un plato más de pollo que me has hecho hacer Oye lo que había en casa Bueno vale de esta vez por primera vez aún menos me has hecho hacer cortar el pollo y destrozar el pollo delante de todo el mundo Y hay que decir que lo has hecho bien Bueno muchas gracias Sabéis que podéis llamar al programa que instale el número aquí debajo podéis llamar cuando queráis nosotros vamos a cocinar a vuestra casa como siempre con lo que tengáis en la nevera con lo que tengáis en la dispensa si tenéis poco si tenéis mucho lo de siempre así que yo encantado podéis llamar y vamos y no voy a enrollarme más porque te tengo que toca comer ya por favor es que tiene una pinta esto Bueno vale pues no me enrollo más y lo único que quería decir es que esto ha sido todo desde aquí de Cocienda para que cocinéis Anda Si quieren participar si quieren que Sergio se acerque a su casa a cocinar con lo que ustedes tienen por supuesto 987-179-131 o a través del correo programas arroba mediaplanet.es programas arroba mediaplanet.es vamos a hablarles de deporte se ven ustedes capacitados para hacer una maratón y encima acercarse a Atenas para poderlo hacer bueno pues ahí que sepamos y que tengamos controlado cinco leoneses que lo hicieron hace tan solo unos días Juan Carlos Carvajal es uno de ellos gracias por venir es así no hace cuánto que estuvisteis allí el domingo 13 de noviembre o sea hace unos días sí una semana pero de una forma totalmente amateur ¿no? completamente como tú has dicho nos pensamos si podemos terminar una maratón o no bueno pues aquí tienes el vivo ejemplo de que empezando a correr que yo nunca había corrido a nivel de distancias largas nada más bueno practiqué fútbol más joven ahora mismo tengo 29 años y comencé a prepararla esta maratón en el mes de febrero en el mes de febrero o sea más o menos unos 8 meses 9 meses eso es y solo con eso ya has podido acercarte y competir y acabar la maratón los 40 y pico kilómetros no sin mucho sudor y lágrimas literalmente pero sí nosotros pasamos bueno en mi caso concreto sí que es verdad que era mi primera maratón al igual que mi compañero David pero dentro de nuestro equipo entre los 5 integrantes que somos bueno somos 7 a la maratón solo acudimos 5 2 o 3 de ellos sí que han completado ya 8, 9 y 10 maratones entonces bueno teníamos distintos rangos de edad y de experiencia pero bueno al final la verdad que con esfuerzo y un poco de entrenamiento bueno un poco 3 días a la semana madrugas a las 6 y media de la mañana porque tienes que trabajar y demás no hay que olvidarse que bueno ¿en qué trabajas? bueno nosotros mi compañero Esmara y yo tenemos este despacho de abogados interprofesional bufete Morala que realmente la idea nació que a través de un amigo común que nos comentó que iba a participar en la maratón con otros amigos y demás pues nos pareció una buena manera de bueno promocionar un poquito el despacho de una manera un poco más alternativa a lo meramente jurídico por lo que promocionar a un equipo de running pues siempre es un poquito algo más cercano a la sociedad digamos y claro como no era suficiente con hacer esa aportación a nivel de patrocinio inscripción y demás pues el mejor ejemplo era pues que me introdujera yo mismo en ese equipo y bueno y ahí estamos dar ejemplo participando en la maratón esforzándose entrenando desde febrero para poderla hacer y encima acabándola ¿qué llevas en la mano? bueno pues esta es la medalla que entregan a todo aquel que termina la maratón lo que se viene llamando la finisher pues esta es la que acredita el haber terminado cógela un momento verás que pesa un poco pero tampoco mucho bueno pues con decirte que yo cuando crucé la meta y me la colgaron encima casi me caigo sí, sí, sí es un esfuerzo normal a valorar a veces yo antes cuando no conocía el mundo veía la gente corriendo por la calle y dices bueno están corriendo pero completar una maratón la verdad que es un esfuerzo y y bueno al final tiene su recompensa no hace falta nada no hace falta no a la cosa de acabar ¿cuánta gente participaba? por lo menos pues tengo entendido que unas 15.000 personas 15.000 personas sí hay que tener en cuenta que bueno la maratón de Atenas pues lógicamente es la original no es que sea la de Atenas empieza en maratón desde la ciudad de Maratón a la de Atenas que es la principal y por eso en mi caso y en el de mi compañero que también se estrenaba en esta distancia pues la mejor manera era empezar en la auténtica ¿y estáis preparando la del 2017? tenemos nuevos objetivos queremos ampliar el equipo queremos mejorar las equipaciones y nuestra idea es participar ya como un objetivo un poco más serio hacer la maratón de Berlín del año 2017 que es en el mes de septiembre bueno Atenas de momento lo dejamos de lado porque además es una carrera muy dura que tiene muchas inclinaciones y demás y para favorecer las marcas y demás pues no es muy adecuada entonces ahora queremos mejorar un poquitín por lo menos la experiencia ha sido grata ¿no? sí, sí totalmente es muy gratificante la verdad sobre todo cuando como en mi caso empiezas de cero y dices que ves que puedes ir completando etapas empezamos con carreras de 5 kilómetros 10 kilómetros como la Virgen del Camino la media maratón de León y bueno y el salto a la maratón que en este caso pues la de Atenas y la verdad que bueno os agradezco que nos habéis llamado para poder bueno compartir esta experiencia con los leoneses y leonesas y que bueno que sé que hay mucha gente que es aficionada al running aparte de acabar por supuesto la maratón estar allí ¿con qué te quedas? pues me quedo con muchas cosas porque a lo largo de que en mi caso fueron casi prácticamente cuatro horas de carrera durante esas cuatro horas piensas en ya claro en infinidad de cosas y al final te quedas con que bueno que sabes que si te esfuerzas y peleas y consigues al final acabas y eso es lo que bueno yo creo que es el mensaje y un poco el espíritu que tiene todo todo atleta deportista ya sea a nivel profesional o amateur porque no importa el nivel de competición que tú tengas sino que te superes a ti mismo y eso siempre siempre es importante que lo puedas conseguir pues gracias por habernos acompañado recuérdanos el buffet ¿dónde lo tenéis? a ver venga bueno estamos aquí en la calle aquí mismo porque bueno como teniendo en cuenta que estamos en la tienda del grupo Adams pues muy cerquita de aquí en la calle Lope de Vega número 12 entre suelo ahí está nuestro despacho multidisciplinar que mi compañera es Mara Moral Aprieto y yo mismo Juan Carlos pues estaremos encantados de ayudaros en cualquier problema que puedan tener Juan Carlos Carvajal gracias por habernos atendido a ti muchas gracias gracias por haber venido y enhorabuena por el proyecto bueno nosotros continuamos seguimos hablándoles de muchos temas tenemos a otros invitados ya pendientes pero continuamos con nuestro magazine voy a aprovechar para darle un toque al vestuario ya que estoy aquí en Adams que mejor sitio para hacerlo la arquitectura se convierte en protagonista de una exposición de la que podremos disfrutar en el Museo de León hasta el 11 de diciembre aquí podremos ver algunas de las obras que se presentaron en el segundo certamen de fotografía urbana contemporánea leonesa ¿qué significa tener un evento como este que potencia al final la participación de toda la gente? sí pues mira de momento un lujo yo creo que un lujo para nosotros poder organizarlo y que tenga la aceptación que ha tenido es decir es la segunda edición ya tuvimos una primera el año pasado con las mismas bases hemos duplicado el número de participantes en el certamen que entraron en concurso y triplicado el número de obras se han presentado 47 obras entonces claro estamos encantados yo creo que para León es importante estar aquí en este marco en el Museo de León tener la posibilidad de ver la obra de artistas que al fin y al cabo son leoneses este año se han presentado todos los leoneses pues bueno lo primero Carlos enhorabuena primer premio de este segundo certamen de fotografía explícanos cómo fue crear esta obra de arte no sé fue algo instantáneo cuando andas siempre buscando que vas con la cámara y no es que salgas esta concretamente no no fue de la sesión que yo dediqué a tirar fotos para este concurso salí varias veces a tirar fotos para este concurso pero eso despertó el recuerdo de una foto que había hecho hacía nada un mes o dos meses y esta esta foto precisamente es ese momento que ves y dices ahora pum y lo captas coincidió que era la idea que yo tenía preconcebida que la tengo desde hace mucho tiempo que es la conexión que hay entre los espacios exteriores y los espacios interiores ambos son urbanos unos más compartidos y otros más íntimos pero que se interrelacionan el individuo se nutre de lo que aprende en la calle en sus relaciones en su vida en general y al mismo tiempo aporta a toda esa calle toda esa sociedad sus propios valores pues Jorge enhorabuena lo primero por este segundo premio ¿era la primera vez que participabas en el certamen? sí era la primera vez este año ¿qué te animó a presentarte este año? bueno la verdad es que el año pasado también me quise presentar pero por diferentes circunstancias estaba acabando la tesis doctoral y entonces no no pude presentarme pero este año ya sí me decidí soy arquitecto entonces bueno pues también la fotografía y la arquitectura es una de las cosas que más me apasiona y habiendo un premio en León o sea un concurso en León pues dije esta es la mía me tengo que presentar pues Rocío tercer premio de este segundo certamen o primero enhorabuena ¿cómo surgió la idea de presentar esta imagen? pues bueno la imagen yo en verdad siempre trabajo por series esta vez no fue diferente pese a presentarme a un concurso de fotografía me puse a hacer fotos en primer lugar fui a la universidad esta está sacada en la parte de atrás del comedor que queda muy bueno yo es que no estudié aquí la carrera pero bueno está muy cerca de la facultad de veterinaria el lugar es el comedor por la parte de atrás y estuve tirando varias fotografías allí y al marchar empezaron a aullar los perros de la facultad y dije pues mira si elijo finalmente esta localización para presentar la foto pues va a ser un lobo y bueno pues al final elegí esa localización fue la que más me gustaron y tal y bueno es postproducción integré el lobo es un fake y nada pues Juan Carlos eres el creador de la escultura que ha sido el premio de este segundo certamen ¿cómo te inspiraste para crear? bueno lo primero que tengo que romper es una lanza a favor de la cámara de la propiedad porque está haciendo una cosa que en León hace tiempo parecía imposible porque siempre la fotografía fue la hermana pobre de las artes siempre he sido muy aficionado a la fotografía a un mal fotógrafo pero ya era hora de que se hicieran eventos de este tipo además con este marco y después bueno nada me comunicaron que se podría hacer una especie de escultura para entregar y bueno una idea que yo tenía bulliendo desde hace mucho tiempo esa especie de plaza solitaria de verano italiana o leonesa la que solo se ven las ventanas no hay ningún personaje esa sensación de soledad y bueno hice una pequeña maqueta se presentó parece que les pareció bien la idea y a ejecutarla bueno pues ahora estamos con con Diego ganador de la primera edición de este certamen y este año te ha tocado eso afrontar un reto que ha sido crear una exposición de 10 fotografías claro era un premio que bueno era muy interesante por esa producción de 10 obras para el año siguiente y era un premio que venía con un reto porque es una responsabilidad encontrar bueno pues eso 10 imágenes coherentes con una idea y con una intención que bueno que quedara a la altura de lo que es este premio y bueno ha habido noches que he pasado sin dormir pensando en qué hago cómo lo hago cómo me voy a qué imágenes voy a elegir pero bueno llegó el momento lo hice y aquí está y está muy bien estoy muy contento con este tipo de certámenes animamos a todos los fotógrafos que nos muestren esos pequeños rincones de león que aún no conocemos bueno pues después de ver este reportaje en este reportaje de la cámara de la propiedad que nos ha mostrado esta exposición fotográfica con un fin claro el de poder elegir a una de estas fotografías como premiado y al mismo tiempo también poderla disfrutar en el museo de león gracias como les digo a la cámara de la propiedad ahora nos vamos a centrar en un tema un deporte no muy extendido pero muy llamativo y curioso bueno por cierto se han dado cuenta que me he cambiado de indumentaria porque donde nos encontramos es un lugar propicio para ello estamos en Adams aquí en la calle de San Agustín y simplemente quería hacer esa matización pues si se han dado cuenta que no llevo la misma ropa que antes pero es por eso porque hemos aprovechado también el tiempo del reportaje Roberto como estás bienvenido bien buenas noches gracias por acompañarnos a vosotros José Antonio gracias por venir muchas gracias a vosotros y a Jan a Jan que es nuestro otro invitado él es el uno de los perros de los ¿cuántos? 6, 8 11 11 no me he quedado corto de los 11 perros que empujan que tiran del trineo en este deporte que se denomina Musing hay una asociación alrededor hay un club un club club Musing León en el que vosotros estáis por supuesto metidos ¿desde cuándo está este club? pues este club lleva muy poquito de tiempo lleva 7 meses 7 meses ¿cuántos sois en el club? pues ahora somos 32 socios ¿y sumando y siguiendo? bueno intentamos meter gente gente que se apaga un poco y que bueno que le guste este deporte porque ya claro porque José Antonio ¿cómo llega cómo se crea un club de estas características? ¿cómo llegáis a tener los perros el trineo y poneros a hacer este deporte? bueno pues es un trabajo de hace muchísimos años que ya llevamos con ello ya llevamos 23 años haciendo este deporte y bueno siempre hemos sido muy seguidores de estos perros de las carreras de nórdicas nosotros nos hicimos con perros desde el 99 hicimos el Camino de Santiago con unos Alaskas Malamute y ahora estamos con los Huskies ha sido un trabajo de 23 años hoy ya estamos bastante bien hubo gente que nos quiso decir que si podíamos formar un club vimos que había deportistas que tenían ganas de ser deportistas y atraer este club y entrar en este club y entonces pues hemos hecho el club pues casi somos representantes de ellos pero ellos también tienen mucho que ver ¿y cuántos me decíais que eras en total más o menos? 32 32 ¿no? ¿todos participáis? ¿todos estáis dentro? ¿todos vais con el trineo? no, hay varias modalidades está la modalidad de canicross que es corriendo una persona con un perro luego tenemos la modalidad de vallori que es con la bicicleta y un perro luego la modalidad de scooter o patín que es dos perros y un patín y luego ya está la modalidad de trineo que son pues o bien cuatro o seis o ocho o diez perros o once como es el caso ¿no? por ejemplo nuestro nuestro Jan ¿en qué posición va y qué diferencia hay de un sitio a otro? bueno pues este le estamos enseñando de guía ahora sí de guía o sea de los primeros de los primeros sí va con otro perro guía tiene tres años y este año estamos a ver si le hacemos de guía es un perro bastante inteligente y bueno y a ver si sacamos algo de él si él no orienta bien no os vais a donde tenéis que llegar es la base fundamental el perro guía para este deporte y en cuanto a la fuerza también es importante fuerza suelen ser los perros de atrás los que tienen más fuerza sí el guía es el que más corre y el que más obediente es y te obedece a las órdenes os habrán dicho y seguramente os habrán preguntado ¿sufre el perro cuando hace este deporte? en absoluto al revés el perro le gusta es más hay veces que tenemos alguna perrancelo y la dejamos allí en la perrera porque en celo no la puedes llevar y se queda el animal aullando como diciendo que me dejáis aquí sí, no, porque le encanta salir a correr a ellos les encanta correr hombre hay que correr siempre con una temperatura que no pase de 12 grados más de 12 grados más de 12 grados para que el perro vaya bien de ahí para abajo no hay ningún problema exactamente para arriba nada para abajo lo que y por dónde hacéis los recorridos las carreras los movimientos con el trinleo bueno, pues las carreras hacemos por varios sitios nosotros aquí en León entrenamos en Begarada en nieve y luego en la soba arriba pues entrenamos en tierra tenemos un carro de ruedas y salimos con ellos por la soba arriba por la zona de caminos ¿no? sí, por caminos por caminos por carretera no se puede andar con ellos todo tiene que ser por camino por camino y camino que no tenga mucha piedra y se le haga daño a las patas José Antonio ¿cuánta periodicidad lo hacéis? entrenamos dos o tres veces por semana depende de si ahora tenemos este fin de semana tenemos dos competiciones una en Burgos y otra en Ponferrada van a ir a unos corredores van a ir a Burgos otros corredores van a ir a Ponferrada y la verdad es que contra más entrenamiento tengamos y hagamos mejor con los perros siempre cuidándoles siempre administrándoles siempre hidratándoles mucho muy bien porque si no claro el perro lo va a dar todo el perro lo que quiere es salir y correr y correr y correr y eso nos tendremos que dividir porque Roberto por ejemplo va a ir a Ponferrada y yo me voy a ir a Burgos porque para los dos las dos cosas es mucho mucho jaleo pero bueno estamos contentos y muy ilusionados por ver a nuestro equipo a nuestro club que es gente muy deportista y muy amante de los animales de la naturaleza la disciplina todo o sea son todo elogios para toda esta gente Club Musi León ¿cómo se pueden apuntar? ¿cómo pueden informarse más? Bueno pues tenemos una página en el Facebook en el Facebook entras Club Musi León y ya salimos luego tenemos el email que es clubmusileón arroba gmail punto com y luego bueno pues la suba arriba cualquiera que le preguntes te contestarán donde estamos y que no solo tiene lucha leonesa que también tenéis Musi sí sí tenemos Musi y lucha leonesa en Villaseca de la suba arriba es donde estamos nosotros ahí es donde es donde estamos y donde entrenamos muy bien bueno pues que salga muy bien que nos encanta además que vengáis con con estos animales que son maravillosos además que se denota que está bien cuidado que estaba guapo que está hermoso que que está tranquilo y eso es lo más lo más importante al final que los perros lo pasen bien que tengan una buena vida y que encima oye participen en un deporte del que no se les no se les obliga sino al contrario ellos son los que lo quieren hacer y por eso lo desarrollan de esta forma con tanto interés con tanto impetu hablo de los animales por supuesto de los participantes de ellos porque están ahora mismo potenciando este deporte que aquí en León no es que sea muy conocido pero que gracias a vosotros seguro que llega pues sí bueno aquí en León se va a empezar a conocer porque vamos a hacer un campeonato de Castilla y León en Megalada este año que lo haremos la segunda quincena de febrero ah bueno pues mira segundo fin de semana pues lo haremos pues pendientes que nos tenéis que dejar informarnos por lo menos sí sí eso de acuerdo que sí bueno pues gracias por haber venido Roberto gracias José Antonio gracias por estar y por habernos hablado de vuestro deporte muy interesante muy bonito gracias a vosotros por atendernos muchas gracias a vosotros bueno antes de continuar tenemos que recordarles que donde nos encontramos es un lugar perfecto para poder venir a comprar pues esos esa indumentaria de ceremonia sobre todo en el tema masculino aquí en Adams por supuesto lo que vamos a ver ahora es una de las secciones relacionadas con las bodas que más importancia tiene para nosotros porque el sí quiero siempre al final del año les enseña a las empresas que están relacionadas con el sector y que ofrecen todo esto todo lo necesario para el día de las bodas hoy con María Antón nos vamos a centrar en el sí quiero del programa del domingo con las joyas Arte Joya es el protagonista La Alianza es un símbolo único y para toda la vida crea un diseño exclusivo y personal y en el taller de joyería Arte Joya lo haremos realidad Arte Joya donde toman vida tus ideas Originalidad Exquisitez en los detalles Creatividad Tu regalo especial en Gerasa Avenida de San Mamés número 7 Belladona Arte floral Decoraciones y diseños florales para todos tus eventos Disponemos diariamente de una gran variedad de flor natural y elementos decorativos Especialistas en asesoramiento para bodas y ceremonias Ramos originales y personalizados también en flor liofilizada Belladona Todo lo que imaginas puede hacerse realidad Preparando tu gran día Si eres el novio padrino o invitado en Grupo Adams tenemos todo lo que necesitas Desde el traje más clásico al modelo más actual En Grupo Adams tenemos todas las nuevas colecciones de las mejores marcas nacionales e internacionales Asesórate con nuestros expertos en ceremonia en nuestras tiendas de Adams Aire, Yalex, Oji y Domani Grupo Adams Más de 40 años contigo en los grandes momentos Bienvenidos un domingo más al programa de bodas al programa Si quiero de la 8 León Regresamos con las pilas muy cargadas llenas de tendencias innovación ideas nuevas pero esta vez nos centramos un poco en el sector de la joyería Hoy nos encontramos en la tienda Arte Joya ubicada en la cárcel de Toledo número 6 donde los profesionales de la joyería nos van a mostrar nos van a enseñar las tendencias para este 2017 Con su propio taller único y con años de experiencia nos van a enseñar pues como os digo todo lo relacionado con las bodas y siempre con vuestro gusto y totalmente personalizable Vamos a comenzar y vamos a saber un poco más de su alta gama y variedad Hoy en Si quiero hablamos del sector de la joyería para ese día tan especial los complementos los pendientes los collares para la novia los gemelos y los relojes para el novio y naturalmente las alianzas uno de los símbolos más importantes y especiales para toda la vida Para conocer más nos acercamos a Arte Joya una joyería especializada y con gran experiencia en el sector de las bodas donde los novios pueden encontrar todo lo que se imaginan para que ese día tan esperado sea tal y como han soñado La tienda situada en la calle Alcázar de Toledo número 6 cuenta con un taller de joyería propio donde hacen realidad la joya que deseas fabricada especialmente para ti o esas alianzas totalmente personalizadas porque en Arte Joya saben que el día de tu boda es un día muy especial y por ello las alianzas y las joyas son únicas y no solo eso en la exclusiva joyería ubicada en el centro de León encontrarás una extensa variedad de primeras marcas de alta calidad y las últimas tendencias para él y para ella pendientes exclusivos collares refinados perlas de alta calidad gemelos relojes con elegancia perfectos complementos de vuestra personalidad e idóneos para dar el sí quiero cuenta además con un servicio específico de asesoramiento personalizado y toda la confianza al ser tratados con grandes profesionales del sector de la joyería ¿te vas a casar? acércate a Arte Joya y déjate sorprender hasta aquí el programa de hoy volvemos el próximo domingo a las 9 de la noche en 8 León cargados de más tendencias e innovaciones para vosotros aquí en sí quiero la alianza es un símbolo único y para toda la vida crea un diseño exclusivo y personal y en el taller de joyería Arte Joya lo haremos realidad Arte Joya donde toman vida tus ideas originalidad exquisitez en los detalles creatividad tu regalo especial en Gerasa Avenida de San Mamés número 7 Belladona Arte floral decoraciones y diseños florales para todos tus eventos disponemos diariamente de una gran variedad de flor natural y elementos decorativos especialistas en asesoramiento para bodas y ceremonias ramos originales y personalizados también en flor liofilizada Belladona todo lo que imaginas puede hacerse realidad preparando tu gran día si eres el novio padrino o invitado en Grupo Adams tenemos todo lo que necesitas desde el traje más clásico al modelo más actual en Grupo Adams tenemos todas las nuevas colecciones de las mejores marcas nacionales e internacionales asesórate con nuestros expertos en ceremonia en nuestras tiendas de Adams Aire Yalex Oji y Domani Grupo Adams más de 40 años contigo en los grandes momentos Bueno pues para cerrar nuestro programa por supuesto nuestro anfitrión tiene que explicarnos o recordarnos lo que tienen ustedes aquí en la calle San Agustín porque el Grupo Adams tiene muchas tiendas pero a mí esta particularmente me encanta Alfredo muchas gracias por atendernos Gracias a vosotros y aquí estamos a vuestra disposición ¿Qué es lo que pueden encontrar si se acercan por ejemplo en esta época a punto de llegar las navidades y seguro que muchos de nuestros espectadores pendientes de las bodas por ejemplo del año que viene Sí, sí afortunadamente y que se casen y que se casen muchos Es una de las buenas cosas que tenemos y que tenemos un amplio surtido estamos muy preocupados en este sentido porque no deja de ser el día más importante o uno de los más importantes de la vida de una persona entonces bueno le dedicamos mucha atención le dedicamos mucha dedicación y mucho cariño porque tiene que ser todo con cariño entonces hay un surtido enorme que estamos recibiendo precisamente porque empezamos ahora mismo la temporada 2017 Eso para las bodas Exactamente Pero para las fiestas para la noche vieja por ejemplo esos trajes ese detalle que solo se consigue en una tienda como esta Pues mira lo mismo Solo hay que verte a ti Pero bien Bueno ves que estamos preparando con mucha ilusión y con mucho empeño porque pensamos que van a ser unas navidades especiales pensamos que que bueno que ya es hora que ya llevamos unos cuantos años de un poquito frenados un poquito tal y yo veo que la gente ya no sé como más ilusionada Sí, sí, sí que quiere quitarse ya esa palabra mala en medio esa crisis Con más confianza así es hay que desterrarla Y yo veo que la gente con más confianza por lo tanto yo creo que volvemos a la normalidad aquellos no serán aquellos años de antaño pero bueno estos tiempos somos conscientes de la situación que hay pero la gente son fechas maravillosas son fechas donde hay consumo donde se regala mucho la gente las personas se regalan muchas cosas y estamos preparando precisamente ese tipo de producto que se regala en estas fechas y como no el vestir porque hay que llegan las noches importantes y hay que vestirse en la noche buena en la Navidad en la noche vieja sobre todo Navidad que hay que irse vestidos a casa de los familiares vestido no vale ir de cualquier manera hay que ir vestidos no, no el protocolo así lo dice ¿Sabes lo que me gusta mucho Alfredo del grupo y de este establecimiento sobre todo que siempre estáis a la última no se os escapa nunca nada es nuestro trabajo es que si no no nos lo perdonaríamos no podría ser de otra manera estáis a la última en toda la tendencia tenemos que estar ahí tenemos que ferias ahora mismo estamos preparando con esta persona que vistes ahora mismo el viaje a Florencia también al Pitiguomo que es una de las ferias más importantes precisamente ahora lo estábamos cerrando y tenemos que estar en esa dinámica en esa línea de ver en ferias y estar visitar los Urrón incluso también tiendas de toda Europa también para ver y muy preocupados de traer el producto gente que nos visita tenemos la suerte que nos visita gente de esto y quedan bueno pues sorprendidos del producto que hay en León de las instalaciones de las tiendas y del producto que en ellas tenemos entonces una de nuestras obsesiones de todo el equipo es tener en León a disposición del cliente cualquier producto y cualquier prenda que puedan comprar pues a lo mejor en París en Nueva York en Londres estamos muy preocupados de traer toda la moda que se crea en España en España en el mundo en el mundo y como una matización yo cuando entramos aquí yo decía bueno me tendré que poner una pajarita de madera pues claro y la tuve pues claro tiene pajarita de madera la ayer pero tú ya jugaste con esta ya la habías visto una pajarita de madera y encima y encima de una diseñadora creo que de aquí de León claro que sí tengo entendido que tenemos que entrevistarla hay que apoyar a todo lo que sea temas locales que podamos aupar un poquito a nuestra tierra a nuestro León ahí estamos que cuente con nosotros siempre nos encanta venir al grupo Adams y por supuesto con Alfredo Charlar sobre todo esto no se olviden que tienen todas las tendencias todas las nuevas tendencias todo lo necesario para las bodas para las ceremonias y también para el día a día no se preocupen para el día a día para ir de sport para ir bien elegante y abrigadito abrigadita abrigadito aquí en Adams por supuesto pero lo demás establecimientos para todos los públicos exactamente que no se preocupen que estamos la calidad o sea somos muy muy perseguimos mucho que sea la calidad la confección la marca y la calidad podía decirte buscamos la excelencia a lo mejor no se consigue no todas las veces pero buscamos la excelencia y lo mejor Alfredo muchas gracias gracias a vosotros gracias por habernos abierto tu casa para grabar aquí estamos para lo que necesitéis para hacer nuestro magazine y nosotros ya nos despedimos desde aquí desde Adams desde la calle San Agustín no se olviden que el grupo Adams es muy amplio pero en este caso les hemos enseñado lo que tienen aquí para todos ustedes mañana lunes ya vuelven con el magazine habitual el próximo sábado volvemos en 8 magazine extra a partir de las 9 de la noche pasen una buena semana hasta el sábado adiós gracias a todos gracias a todos gracias a todos